Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Eras el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Y aunque seas mi amor Y aunque seas mi amor